Para el mundo entero y desde la ciudad de Los Ángeles, California, Estados Unidos, Laboratorios Mayo presenta su acostumbrado programa de música y mensajes de salud. Y ahora queda con ustedes el amigo de todos, nuestro anfitrión y voz oficial del mismo, el señor Pablo Carrillo. ¡Gracias! ¡Gracias! Y transmitiendo desde Monterrey, Nuevo León, México, con 100.000 watts de potencia efectivos en el aire. A través del 1450 del cuadrante de estudial, transmitiendo desde Chicago a Illinois. Oigan, les saludamos, les decimos buenos días. Y a través de la 98.3, frecuencia modulada, claro que también les saludamos, les decimos muy buenos días. A través de la ley, en el 1170 del cuadrante de estudial, transmitiendo desde el norte del estado de Colorado. Oigan, les saludamos, les decimos buenos días. Y a través de la única mexicana, en el 100.3, frecuencia modulada, transmitiendo desde Fresno, California. Les saludamos, les decimos buenos días. Quien les habla y les saluda a su servidor, Pablo Carrillo, les dice bienvenidos. Ojalá y que nos acompañen. Vamos, como siempre, hasta las seis de la mañana. Oigan, nos iniciamos. Buenos días a todos, todos y cada uno de ustedes en esta preciosa, preciosa y bella mañana sabatina. En la grande, la grande de Chihuahua. Y esto que dice, así, ¡vámonos! Qué rayos me pasa a mí, que quiero llorar y gritando, maldito sea tu amor. Cómo te estoy adorando, qué suerte me cargo yo, quisiera no haber nacido. Si eres un caso perdido, si un día te fuiste de mí, si hoy vuelves, demonios, ¿qué hago? Si te perdono, pa' qué, si te maldigo, que gano, mejor tú sigues feliz. Y a mí, que me lleve el diablo. Cántinas, muchas cantinas, recorro de arriba a vaso. Estoy hasta el mero fondo, no puedo caer más bajo. Ahorita, no sé quién sos, mesero, trae nuestro trago. Mariachis, cántenme ya, grítenme piedras del campo. Si un día te fuiste de mí, si hoy vuelves, demonios, ¿qué hago? Si te perdono, pa' qué, si te maldigo, que gano, mejor tú sigues feliz. Y a mí, que me lleve el diablo. Ya tenemos en Laboratorios Mayo el producto de Moringa de la India. Un producto que viene ayudando a múltiples enfermedades como los altos niveles de azúcar en la sangre. Incrementa las defensas a lo natural y promueve la estructura celular del cuerpo. Controla en forma natural los niveles de colesterol cérico y reduce la aparición de líneas finas y promueve el funcionamiento del hígado y riñón y embellece la piel. La Moringa que le ofrecen los Laboratorios Mayo está formulada con los estándares de calidad y cosechada en la India con los climas adecuados para su efectividad. La Moringa de la India que le ofrecen los Laboratorios Mayo la reciben en dos frascos de 60 cápsulas, cada uno de 500 miligramos. La Moringa de Laboratorios Mayo al tomarla le brinda una buena digestión, actúa como antioxidante, le proporciona un sistema circulatorio saludable y es un desinflamatorio que le produce al tomarla una sensación de bienestar general. La Moringa de la India se pide hablándonos al 1-800-545-0999 En la República Mexicana puede marcar en 0-1-800-02-65789 o bien visitándonos en nuestra página de internet mayolabs.com donde escuchará el programa de Laboratorios Mayo. La Moringa de la India la recibe bajo el sello de garantía de los Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California. Te quiero con la vida, te adoro con el alma, vivir sin ti no puedo, me falta el corazón, tu amor yo necesito para vivir con calma, tu amor es mi delirio, mi dulce adoración. Yo sé que en este mundo de ti no espero nada, que existe un imposible en medio de los dos, por eso sufre y llora mi alma enamorada, ofrenda y doratrada, así lo quiso Dios. Yo sé que en este mundo de ti no espero nada, yo sé que en este mundo de ti no espero nada, en medio de los dos, por eso sufre y llora mi alma enamorada, ofrenda y doratrada, así lo quiso Dios. Es la voz de don Luis Pérez Mesa, el trodor del campo, y esto fue la canción es te quiero, te quiero con la vida. Oiga, les saludamos, les decimos buenos días, cuatro y ya diez minutos, la hora exacta. Ya tenemos el jugo desintoxicador Mayo, el cual viene súper concentrado y especial para limpiar el hígado, el páncreas y los riñones. Las enfermedades del hígado graso no son solo por el alcohol, lo padecen personas obesas o por algún medicamento que con el tiempo le dañan el hígado. ¿Ha tenido algunos síntomas como coloración amarillenta en sus ojos o la piel? ¿Tiene dolor o hinchazón en el abdomen? Bueno, déjeme decirle que usted padece el hígado graso. Y para usted tenemos el desintoxicador Mayo, que no solo le limpia el hígado, sino que también el páncreas y los riñones. ¿Cómo podemos ayudar a desintoxicar y limpiar el páncreas? Bueno, los laboratorios Mayo le recomiendan comer sano y desintoxicárselo cuando menos una vez al año. ¿Han notado últimamente que padece dolor o sensibilidad fuerte en el abdomen? ¿Tiene náuseas o latidos rápidos del corazón? Bueno, déjeme decirle que su páncreas está muy intoxicado y para eso le ofrecemos el jugo desintoxicador Mayo, que al tomarlo en poco tiempo verá la diferencia. ¿Padece de hinchazón en las piernas, los tobillos o los pies? Bueno, estos son síntomas de que sus riñones no están bien. Cuídelos, límpielos, para que tengan un mejor funcionamiento y dejen de sufrir todos estos padecimientos. El jugo desintoxicador Mayo se pide hablando a los laboratorios Mayo. 1-800-545-0999 1-800-545-0999 En la República Mexicana se pide al 800-02-65789 El jugo desintoxicador Mayo solo le cuesta $39.95 más gastos de envío. Pídalo el día de hoy. 2-800-545-0999 Vámonos para otras partes a gozar de los amores Viviremos muy felices sin agravios ni rencores No tropezco las estrellas ni tampoco el mundo nuevo Soy muy pobre, tú lo sabes, jugador y parrandero Pero si por Dios te pido a cambio de mi cariño Que me dedico a quererte y a dejar todos mis vicios Ya están silbando los trenes Dile adiós a tus parientes Viviremos muy felices Verás que no te arrepientes Ya cruzando la frontera Todito quedó arreglado Primero me dejan muerto Que llevarte de mi lado Ahora los Laboratorios Mayo de Estados Unidos y Laboratorios Mayo de México Les ofrecen la vitamina C reforzada Y ahora en su nueva presentación líquida Para que al tomarla su cuerpo la reciba y la absorba inmediatamente y así proteger las células contra los daños causados por los radicales libres El cuerpo necesita la vitamina C para producir colágeno y una proteína necesaria para la cicatrización de las heridas Al tomar la vitamina C de Laboratorios Mayo le enriquece el sistema inmunológico La vitamina C de Laboratorios Mayo la recibe en un frasco de 16 onzas y solo le cuesta 29 dólares 95 centavos más gastos de envío Y se pide a Laboratorios Mayo Hablándonos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 En la República Mexicana puede llamarnos a Laboratorios Mayo de México Hablándonos al 800-0265-789 800-0265-789 Al tomar la vitamina C de Laboratorios Mayo le ayudará a prevenir cataratas, manchas en la piel, relaja los tendones, los ligamentos y los vasos sanguíneos Sane heridas y mantiene el cartílogo en los huesos y refuerza las encías evitando que le sangren Por esta y muchas razones no deje de tomar vitamina C de Laboratorios Mayo Háblenos 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para comunicarse a Laboratorios Mayo de México puede hablarnos al 800-0265-789 800-0265-789 Háblenos el día de hoy ¡Arréncate Fernando como tú sabes! ¡No estés triste! Cuando estás lejos de mí ¿Con quién platicas? ¿En quién piensas, mi bien? ¿Por quién suspiras? ¿Con quién sueñas, mujer? ¿Dime a quién miras? ¿Tienes celos? Tu amante adorador Ya me matan las muchas desveladas Piense y piense sumido en mi dolor ¿Cuántas flores oirás en tus paseadas? ¿Cuántas miradas odiciarán tu amor? ¿Cómo sufro, mi bien? ¿Cómo sufro? Sufres porque quieres, Fernando Sufro porque se me fue pelado ¿O hasta que la dejaste ir? ¿O hasta que la dejaste ir? ¡Por maje! ¡Pero alégrate, alégrate, Fernando! Cuando a solas mi madre me sorprende Con mis copas 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 la rechinan como bisagras viejas? ¿Tiene inflamación de sus tejidos que no le permiten hacer sus movimientos cotidianos? ¿No soporta los intensos dolores? Bueno, para usted que padece de estos malestares, le ofrecemos el nuevo tratamiento Triflex. Es un producto 100% natural, 100% seguro y 100% efectivo. Triflex lo recibe en dos frascos con 60 cápsulas cada uno y se pide hablándonos al 1-800-545-0999. 1-800-545-0999. Para nuestros amigos de la República Mexicana pueden llamarnos al 0-1-800-0265-789. 0-1-800-0265-789. Que es sin costo para usted. Ahora que si quiere solicitar Triflex por internet visitándonos en nuestra página mayolabs.com tendrá un 25% de descuento y al mismo tiempo escuchará el programa de Laboratorios Mayo. Pidan el tratamiento Triflex el día de hoy. Triflex lo recibe bajo el sello de garantía de los internacionales Laboratorios Mayo. Hoy por el mundo sin rumbo fijo No siento pena ni siento amor Soy el fantasma de mi pasado Soy de las almas que olvida Dios Tuve un cariño que fue mi vida Tuve un cariño que fue mi vida Fue mi locura, mi adoración Pero más grande fue mi tormento Cuando cruelmente me abandonó Hoy la que venga muy bienvenida Y si quiere irse No más se va Que ahí vendrán otras, otras y otras Que hoy la que sea Pa' mí es igual Yo no soy de esos que al verse solo Quieren matarse Quieren matarse o vengar su amor Por el contrario yo la bendigo Por ese amor que una vez me dio Si un día con otro yo la encontrara Y me llorara pidiendo amor La perdonaba que al fin sería Lo que en mi vida las otras son Que hoy la que venga muy bienvenida Y si quiere irse No más se va Que ahí vendrán otras, otras y otras Que hoy la que sea Pa' mí es igual Baja California Laboratorios Mayo Saluda a sus amigos de Baja California Ahora los Laboratorios Mayo de México Y Laboratorios Mayo de los Estados Unidos Le ofrecen nuestro nuevo producto reforzado Nervio Calms Si Nervio Calms de Laboratorios Mayo Ahora en su nueva presentación líquida Que tomándose 20 gotitas por la mañana Diluidas en agua o en jugo Y 20 gotitas antes de acostarse Le ayudarán a mantener su sistema nervioso controlado Padece de sensación de nerviosismo Agitación o tensión Pánico o respiración acelerada Sudoración o le tiemblan sus manos Debilidad o cansancio Bueno déjeme decirle que su sistema nervioso Lo trae muy alterado Y para usted tenemos Y le recomendamos que tome Nervio Calms de Laboratorios Mayo Ahora en su nueva presentación líquida 100% natural sin efectos secundarios Nervio Calms de Laboratorios Mayo le cuesta solo 44 dólares 95 centavos más gastos de envío Y se piden hablándonos al 1-800-545-0999 Para nuestros amigos de la República Mexicana Pueden llamarnos al 800-0265-789 800-0265-789 Y solicite a Nervio Calms de Laboratorios Mayo No deje que los nervios lo traicionen Cuídese y atiéndase para que el día de mañana No padezca de ataques de pánico o crisis de ansiedad 1-800-545-0999 1-800-545-0999 En la República Mexicana puede hablarnos a Laboratorios Mayo de México 800-0265-789 800-0265-789 Háblenos el día de hoy 1-800-546-789 Como los capomos que se encuentran en la flor Tú mi chiquitita te ando vacilando Te ando enamorando con grande perdón Mañana o pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Tú mi chiquitita sin que no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Digañita hermosa cuando tomo vino Siento tantas ganas de contigo platicar Tú mi chiquitita te ando vacilando Te ando enamorando y en ti me pongo a pensar Mañana o pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Tú mi chiquitita sin que no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Cuando se llega a cierta edad la vista empieza a fallar La vista como cualquier otra medición la tomamos como algo que debemos tener Sin pensar en el riesgo que la podemos perder Nuestros ojos necesitan tonificarse También hay que darle la energía necesaria para que no falle Para que lo veamos todo sin obstrucciones y con toda la claridad del mundo En Laboratorios Mayo le ofrecemos algo nuevo para ayudar a mantener la salud en sus ojos Para que su visión sea clara y perfecta Vision Plus contiene leutina y extracto de zanahoria Vision Plus el tónico para su vista Laboratorios Mayo quiere que todos sus clientes y amigos vean bien Y eviten la generación macular que entorpece la vista y hace causa ceguera Vision Plus es nutrición para su vista Y se pide hablándonos a Laboratorios Mayo 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Se ha fijado que después de los 40 la vista se acorta y el brazo se estira Bueno con Vision Plus tomándolo como lo indican las instrucciones En poco tiempo le mejoraremos su vista hasta en un 80% No espere más y solicite Vision Plus Y siga disfrutando de las maravillas de la naturaleza Si solicita Vision Plus el día de hoy Le mandaremos otro más de Vision Plus por el precio de uno Háblenos para nuestros amigos de la República Mexicana Pueden llamarnos al 018-002-65789 018-002-65789 Ahora que si quieres solicitar Vision Plus por internet Visitándonos en nuestra página mayolabs.com Tendrá un 25% de descuento Y al mismo tiempo escuchará el programa de los Laboratorios Mayo Pide el día de hoy Vision Plus El cual lo recibe bajo el sello de garantía De los Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California ¡Arráncate Miguel! Ya llevo tres días tomando y llorando tu orgullo y olvido Y hoy vengo a rogarte que olvides ya todo lo que ha sucedido Si tú bien lo sabes que me ando muriendo porque eres así Olvida las lágrimas tuyas y mías y sé para mí Tú orgullosa y bonita Yo tan celoso y rebelde Tú esperando la cita Y yo que me muero por verte Yo siempre hice alarde de ser presumido y saber aguantar En cambio contigo soy solo un cobarde que sabe llorar Y no llante que seas celosa Así me gustas Tú orgullosa y bonita Tú orgullosa y bonita Y yo tan celoso y rebelde Tú esperando la cita Y yo que me muero por verte Yo siempre hice alarde de ser presumido y saber aguantar En cambio contigo soy solo un cobarde que sabe Y ahora Cuando el hombre o la mujer empiezan a fallar Uno al otro se empieza a culpar Y yo le pregunto a usted señor ¿Desde cuándo no toma un buen tónico? Como las vitaminas, vitamayo Ya lo ve, la culpa la tiene usted Que se ha descuidado y no ha tomado unas buenas vitaminas Como las vitaminas vitamayo Que en cada tableta encierran lo máximo en potencia Para el buen funcionamiento del organismo Las vitaminas vitamayo traen La vitamina A, vitamina B, C, D, E y vitamina K Y todas estas vitaminas vienen reforzadas Con la vitamina B6 y la vitamina B12 Que todas juntas le vigorizan Y le dan mucha energía para rendir más en los trabajos cotidianos Las vitaminas vitamayo traen Cien tabletas cada frasco Y recibe dos O sea, doscientas oportunidades Que le darán a su cuerpo La oportunidad de recuperar su energía Y su entusiasmo En su trabajo y en su hogar Los dos frascos se le mandan por solo 44 dólares 95 centavos Más taxis y envío Vitaminas vitamayo Es un producto de los Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Laboratorios Mayo de México Haga su pedido hoy mismo Hablándonos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 En la República Mexicana Puede llamarnos Al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Y pide a Vitamayo El día de hoy Escucha mis cantares Y quejas de mi alma Que yo he venido a darte En mi humilde canción A pedirte que me ames Que ya perdí la calma Que ya siento quererte Con todo el corazón Al salir de mi casa Me pregunto mi madre ¿Qué sientes en el alma Y allá en tu corazón? Yo me encontraba triste No haría que contestarle Tenía ganas de verte Mi dulce adoración Por el camino Oía a cantar los pajarillos Como también sentía Lo que sentía yo Al escuchar sus cantos Sus trinos tan ladinos Así pensé cantarle A la dueña de mi amor Duerme tranquilamente Tranquiliza tu sueño Pero lleva presente Las quejas de mi amor Porque sinceramente Yo quiero ser tu dueño Y no quiero mirarte Al lado de otro amor Ya voy a retirarme Porque no puedo verte Ni tú quieres tirarme Para decirme adiós Cuando me encuentre lejos No vayas a olvidarme Ni vayas a pararme Con un antro el traicido Laboratorios Mayo se nos guía En presentarles Lo nuevo que agregamos A nuestro amplio catálogo De productos A través de los años Nos damos cuenta De las necesidades Y problemas Por las que pasa Nuestra gente Ahora Laboratorios Mayo Les ofrece Lo mejor que existe En el mercado Triflex Triflex contiene Glucosamina Que le ayudará Al mantenimiento De los cartílagos Mejorando la función De las articulaciones Dándole mayor comodidad Y alivio El sulfato de condritina Atrae líquido Al cartílago Mejorando la movilidad De las articulaciones Investigaciones Investigaciones recientes Demuestran Que el metilsulfal Y metano Trabajando juntos Con la glucosamina Y condritina Reducen el malestar De los dolores Dándole sobre todo La flexibilidad A las articulaciones Ha notado Que al pasar De los años Siente que Todas las coyunturas De su cuerpo Le rechinan Como bisagras viejas Tiene inflamación De sus tejidos Que no le permiten Hacer Sus movimientos Cotidianos No soporta Los intensos dolores Bueno Para usted Que padece De estos malestares Le ofrecemos El nuevo tratamiento Triflex Es un producto 100% natural 100% seguro Y 100% efectivo Triflex Lo recibe En dos frascos Con 60 cápsulas Cada uno Y se pide Hablándonos Al 1-800-545-09999 1-800-545-09999 Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden llamarnos Al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Que es sin costo Para usted Ahora que si quiere Solicitar Triflex Por internet Visitándonos En nuestra página MayoLabs.com Tendrá un 25% De descuento Y al mismo tiempo Escuchará el programa De Laboratorios Mayo Pidan el tratamiento Triflex El día de hoy Triflex Lo recibe Bajo el sello De garantía De los internacionales Laboratorios Mayo Voy a ver Esa tierra Provinciana Es hermosa Ciudad de Aguascalientes Laboratorios Mayo Saluda a sus amigos De Aguascalientes Es pedazo de tierra mexicana El ponía la voz Y la guitarra La tristeza La llevaba yo Y él con cada canción Que tocaba Tocaba las puertas De mi corazón Yo ponía Las botellas De mi Y él ponía La guitarra Y la voz Y a cantar Por aquel mal cariño Y a cantar Por aquel mal amor Yo sabía Que ella me traicionaba Pero no imaginaba Pero no imaginaba Con quién Era una de esas puñaladas Que rompen el alma Y no toca la piel Todo el pueblo Yo sabía No sabía su secreto Como siempre Volvió a suceder Yo fui el último Tonto en saberlo Menos mal Que yo ya la olvidé Hoy volví a la cantina Del barrio Cuando vi al cancionero Llorando Supe la verdad Y en lugar De rencor Como amigo Le tendí la mano Yo sentí Compasión En el alma Cuando frente a frente Él me confesó Que por ella Que no vale nada Él había caído Más hondo Que yo Yo sabía Que ella me traicionaba Pero no imaginaba Con quién Era una de esas puñaladas Que rompen el alma Y no toca la piel Todo el pueblo Sabía su secreto Como siempre Volvió a suceder Yo fui el último Tonto en saberlo Menos mal Que yo ya la olvidé Cuando el hombre O la mujer Empiezan a fallar Uno al otro Se empieza a culpar Y yo le pregunto A usted señor ¿Desde cuándo No toma un buen tónico? Como las vitaminas Vitamayo ¿Ya lo ve? La culpa la tiene usted Que se ha descuidado Y no ha tomado Unas buenas vitaminas Como las vitaminas Vitamayo Que en cada tableta Encierran Lo máximo en potencia Para el buen funcionamiento Del organismo Las vitaminas Vitamayo Traen La vitamina A Vitamina B C D E Y vitamina K Y todas estas Vitaminas Vienen reforzadas Con la vitamina B6 Y la vitamina B12 Que todas juntas Le vigorizan Y le dan mucha energía Para rendir más En los trabajos cotidianos Las vitaminas Vitamayo Traen 100 tabletas Cada frasco Y recibe dos O sea 200 oportunidades Que le darán A su cuerpo La oportunidad De recuperar Su energía Y su entusiasmo En su trabajo Y en su hogar Los dos frascos Se le mandan Por solo 44 dólares 95 centavos Más tax Y envío Vitaminas Vitamayo Es un producto De los Laboratorios Mayo De Los Ángeles California Laboratorios Mayo De México Haga su pedido Hoy mismo Hablándonos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 En la República Mexicana Puede llamarnos Al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Y pide a Vitamayo El día de hoy Oigan ustedes La canción De mi compadre El de Hinaloa ¡Ay, qué bonito! Del corazón De una palma Nacieron Las Isabeles Delgaditas De cintura Y del corazón Alegre Al pasar Un arroyuelo A la sombra De un laurel Juntaba Cabellos De oro Donde se Peinó Isabel Ven Querida Ven Abrazarás A mi corazón Y por mucho Que tú Me digas No es ninguna Satisfacción ¡Ándele compadre! ¡Ja, ja, ja! ¡Y huímonos compadre, huímonos! ¡Qué bonitos labios tienes! Labios color de manzana Si tú mejor respondieras Yo te probaría mañana ¡Qué bonitos dientes tienes! ¡Dientes color de marfil! Yo me casaría contigo Primero por los evils Esta es la canción Es la canción de la Isabel Es tan linda como una rosa Y tan bella como un clave Muy bien, ahí tienen a quien es Pedro Infante La canción es precisamente Las Isabeles Oiga, les saludamos, faltando ya 12 minutos Para que los cronómetros saludables marquen las 5 de la mañana Déjeme decirle buenos días Déjeme saludarle en esta mañana A quien saludamos José Medina de Up City en el estado de Texas Le decimos buenos días José Medina, doble saludito A Ramiro González de Alburquerque por acá en Nuevo México Saludos en esta mañana A María Molina de Colorado City, Texas Y a Jesús Niño de Gladewater, Texas También le saludamos Le decimos buenos días Déjeme decirles que tenemos esto para usted Ahora los Laboratorios Mayo de Estados Unidos Y Laboratorios Mayo de México Les ofrecen la vitamina C reforzada Y ahora en su nueva presentación líquida Para que al tomarla su cuerpo la reciba Y la absorba inmediatamente Y así proteger las células Contra los daños causados por los radicales libres El cuerpo necesita la vitamina C Para producir colágeno Y una proteína necesaria Para la cicatrización de las heridas Al tomar la vitamina C de Laboratorios Mayo Le enriquece el sistema inmunológico La vitamina C de Laboratorios Mayo La recibe en un frasco de 16 onzas Y solo le cuesta 29 dólares 95 centavos Más gastos de envío Y se pide a Laboratorios Mayo Hablándonos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 En la República Mexicana Puede llamarnos a Laboratorios Mayo de México Hablándonos al 800-02-65789 Al tomar la vitamina C de Laboratorios Mayo Le ayudará a prevenir cataratas Manchas en la piel Relaja los tendones Los ligamentos y los vasos sanguíneos Sana heridas Y mantiene el cartílogo en los huesos Y refuerza las encías Evitando que le sangren Por esta y muchas razones No deje de tomar Vitamina C de Laboratorios Mayo Hablarnos 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para comunicarse a Laboratorios Mayo de México Puede hablarnos al 800-02-65789 800-02-65789 Háblenos el día de hoy Si alguna vez pudieras saber Que eres tú mi tormento Lo que tú me haces a mí Ya no tiene perdón Pues si te quiero besos Me envenenan tus besos Porque tú siembras el mar Sobre mi corazón Quisiera que no fueras así Que tuvieras otra alma Que no me hicieras sufrir Pero no puede ser Y yo no te he de olvidar Porque no puedo Mejor me muero Que dejarte de amar Y yo no te he de olvidar Y yo no te he de olvidar Quisiera que no fueras así Quisiera que no fueras así Que tuvieras otra alma Que no me hicieras sufrir Pero no puede ser Y yo no te he de olvidar Y yo no te he de olvidar A las cinco de la mañana En esta mañana sabatina A Rodrigo Grajales De Pasadena Acá en el estado de California Les saludamos Tranquilina Rodríguez De Riverside, California A Isidro Ocampo De Lancaster, Texas Y a Manuel Camacho De Albany, Texas También les saludamos Le decimos buenos días A Luis Vinegas De Macamay, Texas Saludos para ustedes En esta mañana Y claro También le decimos buenos días Al Ligorio Becerra De Dayton, Georgia Les saludamos Le agradecemos El llamado telefónico Déjenme platicarles Déjenme decirles Que tenemos esto Para ustedes Ahora los laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Le ofrecen Lo más nuevo Que hemos agregado A nuestro catálogo Y estamos hablando De Omega 3 Son tantas las personas Que cada vez más Buscan métodos Para mejorar Su calidad de vida Omega 3 Se considera esencial Por ser tan importante Para su salud Y funcionamiento De su organismo Omega 3 De Laboratorios Mayo Actúa como un poderoso Antiinflamatorio Funciona impidiendo La obstrucción De los vasos sanguíneos El llamado colesterol malo Reduce los triglicéridos Y la presión arterial Controla su diabetes Derrames cerebrales Asma, colitis Y declinación mental Omega 3 Ha tenido tanto éxito Hoy en día Especialmente En las personas De la tercera edad Omega 3 De Laboratorios Mayo Se pide hablándonos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 En la República Mexicana Se pide hablándonos Al 0-1-800-026-5789 0-1-800-026-5789 O bien visitándonos En nuestra página de internet Mayolabs.com Omega 3 De Laboratorios Mayo Es elaborado Del mejor aceite Que se extrae De los peces De aguas profundas Como las sardinas Salmón Y bacalao Y las reciben En una presentación De dos fracos De 60 cápsulas Cada uno De mil miligramos Y le cuestan 49 dólares 95 centavos Más el envío Háblenos El día de hoy Y empiece a tomar Omega 3 De Laboratorios Mayo Háblenos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 En la República Mexicana Puede llamarnos Al 0-1-800-026-5789 0-1-800-026-5789 Omega 3 De Laboratorios Mayo Lo recibe bajo El sello de garantía De Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Laboratorios Mayo Saluda a sus amigos De Baja California Sur Donde están Donde están Yo no quiero estar Mirando a sus tomas Cuando me estoy acordando De esos ojos Que no miro Desde cuándo Estarán Estarán llorando Amares Porque no Porque no me pueden ver Si es tan grata A la mejor una esperanza Que en tus ojos Un día me pueda ver Si me niegan Si me niegan Sus miradas Yo me voy Yo me voy a enloquecer Esos ojos Yo los llevo a quien Hay más lindos ojos Que tiene esa mujer ¿Dónde están? ¿Dónde están aquellos ojos? ¿Dónde están? Yo no quiero estar Mirando a sus tomas Cuando me estoy acordando De esos ojos Que no miro Desde cuándo Estarán llorando Estarán llorando Amares Porque no Porque no me pueden ver Si es tan grata Que hay solo una esperanza Que en tus ojos Un día me pueda ver Laboratorios Mayo Saluda a sus amigos De Campeche Sabía usted Que ya tenemos Nuestro catálogo Pídalo Es completamente gratis Ya sea que se le mande Físicamente O electrónico Por medio de Whatsapp Facebook Youtube Mensaje regular O correo electrónico Como usted lo prefiera Lo único que tiene que hacer Es hablarnos A nuestros teléfonos Que están a sus órdenes 24 horas Radica en la República Mexicana Marque el 800-0265-789 800-0265-789 En los Estados Unidos Pueden llamarnos A Laboratorios Mayo 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Y pida su catálogo Es completamente gratis Pídalo el día de hoy La más grande y poderosa En México Y Estados Unidos 1050 M P-p-p-p-p Una experiencia radiopónica X-E-G Seguimos innovando La radio en Monterrey Y al pie del cañón La ranchera Dentro y fuera De la República Mexicana Cuauhtémoc 725 Norte Centro Monterrey Nuevo León México 100.000 watts De potencia Repetimos De costa a costa Y de rotera a rotera Compá La ranchera La más completa La ranchera La más completa Hoy no más Qué chulada Es y sigue siendo La más completa La ranchera La más completa De núcleo Radio Monterrey Amigos traileros y camioneros Muy buenos días Este es el homenaje Que por su importante labor Les brindamos En el programa internacional De los Laboratorios Mayo Que conduce Pablo Carrillo Aquí donde canta el gallo Escucharán sus canciones favoritas Mientras llegan felizmente A su destino Envíenos sus cartas Solicitando los temas musicales Que más les agraden Hagan de este programa Su alegre copiloto Aquí aceleramos Para que a la velocidad De sus emociones Disfruten De las más bellas canciones Ahora son los raves Túpate calzado Yo te vi Con tu vestido de novia Y sentí En mi vida Que mi vida se escapaba Soy como el abandonado Quiero que ahorita lo toquen Muy lento y sentimental ¡Suscríbete al canal! 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 Y yo prefería Y yo prefería morir Ya me voy Como si fuera un errante A buscar El final de mi destino ¿Qué más da? Que sea yo el abandonado Prefiero irme fracasado Y no ser un criminal Muy bien, ahí tienen a los doce reales Y esto fue la canción Es Vestido de Novia Les saludamos, les decimos muy, pero muy buenos días Cinco y ya tres minutos y medio, la hora exacta Déjeme saludarle a Mauro H. Ramos de Chicago A quien les saludamos, les decimos buenos días El saludo para Nicolás Salinas de San Antonio por acá en Texas A Naum Pérez de Garden Grove acá en California Les saludamos, les decimos buenos días El saludo para José Juárez de Enveller Bird en Nebraska También les saludamos Le agradecemos sobre todo el llamado telefónico Es sabadito, sabadito precioso Y bueno, pues tenemos, pues ya entró el otoño ¿Verdad? Ya entró el otoño y tenemos algo para ustedes Una especial para este tiempo de otoño Así es que, pues póngale atención A esto que hemos escogido para todos ustedes En este, pues en este tiempo otoñal ¿Verdad? Sobre todo que ya Ya las mañanas son frías, eh Por eso le digo que ya el otoño Ya, este Pues ya llegó, ¿no? Ya llegó Ya el frito ya se siente Y bueno, tenemos esto para ustedes Ahora los Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Y Laboratorios Mayo de México Les ofrecen cuatro de los mejores productos Para este tiempo otoñal Les mandaremos un tarro de la crema Riumatrin Que al frotarla en las partes afectadas Penetrará hasta el hueso Ayudando a la desinflamación de los tendones Y dándole su alivio inmediatamente Además, recibirá un frasco del aceite Con vitamina E Que frotándolo en su cuerpo después de su baño Le dejará su piel suave y sedosa Le mandaremos un frasco del jarabe bronquimayo Que en estos tiempos que se aproximan Serán muy fríos Y es muy fácil respirarse Y sobre todo, sufrir de irritaciones en su garganta Pero gracias a la acción espectrante Y antitucida del jarabe bronquimayo Y ayuda a eliminar plemas y secreciones bronquiales Haciendo que la tos sea más productiva Y produciendo la digestión de nuestros bronquios Además, le mandaremos un frasco del aceite roblemayo Ideal para frotarse donde hay dolores musculares Dolores de espalda Calambres, torceduras, varices Inflamación de los pies Levitis y alma bronquial Son cuatro productos Todos y cada uno de ellos Especialmente para este tiempo otoñal Y todos estos productos se le mandarán por solo 79 dólares 95 centavos más gastos de envío Si usted los pidiera por separado Pagaría más de 120 dólares Pero ahora los recibe por solo 79.95 más gastos de envío Pídale especial otoñal hablándonos a nuestros teléfonos Radica en la República Mexicana Marque el 800-0265-789 800-0265-789 En los Estados Unidos puede llamarnos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Y si es de las primeras 100 personas sin llamarnos Le mandaremos completamente gratis Un hermoso reloj que le brinda la hora hablada Y le despierta con el canto del gallo Háblenos el día de hoy Y solicite El paquete otoñal Tengo a mi Lupe con su boquita rizueña Me dio su mano pa' que me acordara de ella En este mundo ya no quiero a las morenas Porque no quiero que otra sufra más por mí Pues ahora sí Mi Lupita vine a verte Pues ahora sí Se acabaron mis trabajos Yo lo que quiero es que me estreches en tus brazos Porque no quiero que otra sufra más por mí Vengo a mi Lupe con su boquita rizueña Me dio su mano pa' que me acordara de ella En este mundo ya no quiero a las morenas Porque no quiero que otra sufra más por mí Pues ahora sí Mi Lupita vine a verte Pues ahora sí Se acabaron mis trabajos Yo lo que quiero es que me estreches en tus brazos Porque no quiero que otra sufra más por mí Que no le dé pena de hablar de su problema con la próstata Usted y todos los que tenemos próstata Estamos expuestos a los mismos problemas y difusión de la próstata Aunque de diferente manera hay severidad Si hay tratamientos para el cabello ¿Por qué no para la próstata? Si hay remedios para el resfrío ¿Por qué no para la próstata? Si hay remedios para el estómago ¿Por qué no para la próstata? Bueno, los laboratorios Mayon ignora el hecho que los hombres tenemos próstata Y que la próstata se inflama y causa problemas múltiples Que si se descuidan pueden venir serias complicaciones E inclusive el terrible cáncer de la próstata ¿Tiene problemas para orinar? ¿Se levanta varias veces y lo único que logra es dolor y desesperación? Para eso le ofrecemos el efectivo tratamiento para la próstata Y se llama Prostain Y se piden llamando al 1-800-545-09999 1-800-545-09999 Y no le dé pena que todos los hombres tenemos próstata Y para eso tenemos Prostain Pida Prostain a Laboratorios Mayo Líderes del producto natural por más de 60 años Háblenos al 1-800-545-09999 1-800-545-09999 Para nuestros amigos de la República Mexicana Pueden solicitar Prostain Llamándonos al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Prostain es un producto que le garantizan Los Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Y si solicita Prostain a través de nuestra línea de internet Tendrá un 25% de descuento automáticamente Visítenos en mayolabs.com Y además escuchará el programa de los Laboratorios Mayo A la hora que usted guste Háblenos o visítenos en nuestra página de internet ¡Michuy! ¡Vime a los hermanos que se preparen las potrancas! ¡Para irnos al rancho! ¡Qué alegre se secó! ¡Por tener la raíz de fuera! ¡Y a mi fiesta no me quiere porque ando en la borrachera! ¡Por tener la raíz de fuera! ¡Ay, qué torre está realta! ¡Ay, qué torres está realta! ¡Cómo no las tumba el aire! Y el que no lo quiera creer, que vaya y vuelva en la tarde Que vaya y vuelva en la tarde Y el que no lo quiera creer, que vaya y venga más al rato Vámonos al rango, mi choy Venderemos toro y vaca Venderemos la becerra Codito venderemos mi vida menos la tierra Codito menos la tierra Venderemos toro y vaca Venderemos la marrana Codito venderemos mi vida menos la cama Codito menos la cama Y Pancho Vámonos pa'l rancho Venderemos mi vida menos la cama Ahora los laboratorios mayo de México y laboratorios mayo de los Estados Unidos Le ofrecen nuestro nuevo producto reforzado Nervio Calms Sí, Nervio Calms de Laboratorios mayo Ahora en su nueva presentación líquida Que tomándose 20 gotitas por la mañana diluidas en agua o en jugo Y 20 gotitas antes de acostarse Le ayudarán a mantener su sistema nervioso controlado Padece de sensación de nerviosismo Agitación o tensión Pánico o respiración acelerada Sudoración o le tiemblan sus manos Debilidad o cansancio Bueno déjeme decirle que su sistema nervioso lo trae muy alterado Y para usted tenemos y le recomendamos que tome Nervio Calms de Laboratorios mayo Ahora en su nueva presentación líquida 100% natural sin efectos secundarios Nervio Calms de Laboratorios mayo le cuesta solo 44 dólares 95 centavos Más gastos de envío Y se piden hablándonos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos de la República Mexicana Pueden llamarnos al 800-0265-789 800-0265-789 Y solicite Nervio Calms de Laboratorios mayo No deje que los nervios lo traicionen Cuídese y atiéndase para que el día de mañana No padezca de ataques de pánico o crisis de ansiedad 1-800-545-0999 1-800-545-0999 En la República Mexicana puede hablarnos A Laboratorios mayo de México 800-0265-789 800-0265-789 800-0265-789 Háblenos el día de hoy Laboratorios mayo Saluda a sus amigos de Zacatecas Te vas a casar con otro 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 No merecino perderte Aunque te vistas de blanco Yo te entregué mi cariño Hicimos mil juramentos Hoy que te casas con otro Todo se lo lleva el viento Deseo que el día de tu boda Que cuando te estés casando Recibas muchos abrazos Que yo te estaré mirando Que toquen las golondrinas Que sirvan de despedida Yo me voy y no sepa donde Tú emprenderás nueva vida Deseo que el día de tu boda Que cuando te estés casando Recibas muchos abrazos Que yo te estaré mirando Muy bien, ahí tienen a los indomables del norte La canción es Te vas a casar con otro Oiga, les saludamos 5 y 19 en la hora exacta Estamos a través del programa internacional De Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Laboratorios Mayo de México Sabadito precioso Vamos claro Hasta las 6 de la mañana Déjeme sobre todo Déjeme decirle buenos días A Salvador Rubio De Roxford, Illinois A quien le saludamos En esta mañana El saludo para José Aguilar De Idaho Falls En el estado de Idaho A José Javier Ponce Vera De Moses Lake En el estado de Washington Ya es aquí el Gil De Ventura Por acá en California Les saludamos Le decimos buenos días Déjeme sobre todo Déjeme traerles algo de mucho interés Y claro, regresamos Ahora nuestra fórmula exclusiva De Laboratorios Mayo Les ofrecen Un producto 100% efectivo Para controlar la menopausia Nuestra fórmula mejorada Está diseñada Para proporcionar Una opción natural De apoyo hormonal Ayudándole a sentirse Equilibrada Y energenizada Todos los días Nuestra fórmula progestenora De Laboratorios Mayo Le brindan Todos los ingredientes naturales Para un mejor equilibrio hormonal Proporcionándole Un enfoque natural En el apoyo A la salud de la mujer Nuestro producto natural femenina Apoya el estado de ánimo Y le da mucha energía Ayudándole a mejorar Los niveles de estrógeno Progestenora Mayo Trabaja en su cuerpo Ayudándole a controlar Los sufocos Cambios de humor Y fatiga Los hachaques comunes Que padecen las mujeres En su cambio de vida De muchas de ellas A temprana edad Nuestro tratamiento Lo recibe En un frasco De 60 cápsulas Y le cuesta 59 dólares En 95 centavos Más el envío Pídalo llamándonos A Laboratorios Mayo 1-800-545-0999 1-800-545-0999 En la República Mexicana Se puede pedir Llamándonos Al 800-0265-789 800-0265-789 Y deje de padecer Estos bochornosos hachaques Que padece la mujer En su cambio de vida Háblenos 1-800-545-0999 1-800-545-0999 En la República Mexicana Se puede llamar A Laboratorios Mayo de México Marcando el 800-0265-789 800-0265-789 Háblenos el día de hoy Matamoros, Tamaulipas Y a 12 de diciembre De Tamaulipas y Texas De donde quiera hubo gente Vinieron a las carreras Al Tlahuachal nuevamente Ahí jugaron dos cuacos Muy finos De cabo a rabo Corrieron en cuatrocientas El oscuro con el silo En dólares las apuestas Bajo un contrato firmado Oscuro y cuarto de milla Muy ligero y muy bonito Por ser su santo ese día Lo marcaban favorito La gente al verlo decía Que era el mentado Lupito El saino de Donatecas Como el menso presentaron Cuando paseaban las bestias Las apuestas aumentaron Ramón, Martínez y el Palaz Quince mil dólar cazaron Al estruendo de las puertas Saltaron muy parejitos Y a las trescientas cincuenta No era menso ni Lupito Llegando a las cuatrocientas El menso sacaba el pico El menso se fue a su cuadra Con otro triunfo en su haber Cuando quieran la revancha Se las puede conceder Ramón, Martínez se llama El dueño de ese corsé En todo el país abundan los gordos Mucha comida, mucho desorden Demasiadas calorías, poco ejercicio Y demasiados enfermos del corazón Los productos para adelgazar Y controlar el peso abundan Pero no todos ayudan Ahora los laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Les ofrecen un nuevo producto Llamado Linaza del Canadá La Linaza del Canadá Viene en polvo y se disuelve en agua tibia Tiene un sabor agradable Y se toma en ayunas Le garantizamos que tomándola Todos los días Le quita libras Porque se las quita Recuperando la figura perdida Linaza del Canadá Lleva la garantía de satisfacción De Laboratorios Mayo Y se le mandan dos frascos Linaza del Canadá Le quita la grasa Y le ayuda a sentirse satisfecho No tiene que comer tanto Para quedar a gusto Y si quiere adelgazar más rápido Tómese una segunda dosis Antes de acostarse Pida a Linaza del Canadá Hablándonos al 1-800-545-0999 Y al tomarla Se dará cuenta Que nada cuenta como lo natural Sin nada artificial Que le pueda dañar Y además de quitarle el peso Que otros productos No lo han logrado Linaza del Canadá Le reduce el colesterol Y se recomienda Para las personas diabéticas Es desinflamante Porque contiene algo Que se asemeja A la prostaglandina La cual regula la presión Y función arterial Para la piel Para el estrés Para el sistema digestivo Problemas sexuales Y otros muchos males Linaza del Canadá No debe de faltar en su casa Que su propósito mayor del año Sea el de bajar de peso Con Linaza del Canadá Logra más que eso Pídala llamándonos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden llamarnos Al 1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Que sus llamados Son completamente gratis Y no se olviden Que tenemos nuestra página De internet MayoLabs.com Y al hacer su compra Por este medio Tendrá un 25% De descuento Y al mismo tiempo Escuchará el programa De los laboratorios Mayo Pidan el día de hoy Linaza del Canadá De Laboratorios Mayo Laboratorios Mayo Laboratorios Mayo Saluda a sus amigos De Yucatán Pero mi amigo ¿Por qué estás tan triste? Pues como no Si me sobra razón Porque la joven Que amaba En un tiempo Ahora es la dueña De otro corazón Como a las once Se embarca Lupita Se va embarcar En un buque De vapor Y yo quisiera Formarle un chubastón Y detenerle su navegación Y detenerle su navegación Y detenerle su navegación Como a las once Se embarca Lupita Se va embarcar En un buque De vapor Y yo quisiera Y detenerle su navegación Y detenerle su navegación Amables amigos traileros y camioneros Nosotros hasta aquí llegamos Pero mañana a la misma hora Donde siempre los esperamos Con este su alegre copiloto El programa internacional De los Laboratorios Mayo En nombre de nuestro director general Y conductor del programa El señor Pablo Carrillo Les deseamos Buenos días Y buen viaje Ya voy a escuchar el programa De Laboratorios Mayo En Youtube Cuando usted nos visite En esta plataforma Youtube Escriba Mayo Radio Con Pablo Carrillo Y allí escuchará Todos los días Los programas internacionales De Laboratorios Mayo Suscríbase Y déjenos sus comentarios Para que más gente Nos escuche Pablo Carrillo Su amigo Se los agradece ¿Sabía usted Que ya tenemos Nuestro catálogo? Pídalo Es completamente gratis Ya sea que se le mande Físicamente o electrónico Por medio de Whatsapp Facebook Mensaje regular O correo electrónico Como usted lo prefiera Lo único que tiene que hacer Es hablarnos A nuestros teléfonos Radica en la República Mexicana Marque el 800-0265-789 800-0265-789 En los Estados Unidos Puede llamarnos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Y pida su catálogo Es completamente gratis Pídalo el día de hoy Ahora los laboratorios Mayo de Los Ángeles California Le ofrece Un calcio reforzado Con proteína Minerales Y vitamina D Lo que su cuerpo necesita A medida que usted envejece El cuerpo necesita calcio Para mantener Los huesos Densos y fuertes El no consumir calcio Al pasar el tiempo Usted puede sufrir De osteoporosis Y caída de dientes Prematuramente El calcio Es igual que el fósforo Es un mineral Que es importante Para la formación De los huesos Recuerde que el calcio No lo puede producir El cuerpo El cuerpo Obtiene el calcio Que necesita A través de los alimentos Que usted come Si usted no le da El cuerpo suficiente calcio O si el cuerpo No absorbe El calcio suficiente De la dieta Los huesos Se pueden debilitar O no crecer Apropiadamente Háblenos ahora Y pida su dosis De 180 cápsulas En una presentación De dos frascos Lo que su cuerpo Necesita Los teléfonos Están a sus órdenes Las 24 horas En México Usted puede hablarnos Al 01800 0265789 01800 0265789 Para los Estados Unidos Puede marcar El 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Quiere ahorrarse El 25% Visítense En nuestra página De internet MayoLabs.com Donde escuchará También el programa Todos los días De Laboratorios Mayo Calcio West Lo recibe Bajo el sello De garantía De Laboratorios Mayo De Los Ángeles California Pida Calcio West El día de hoy Estrellita del norte Al oriente Recorría una luz mineral Son sus ojos Son sus ojos Que alumbran mi mente Son sus ojos Que me hacen llorar Yo mil veces Te he dicho Que te amo Con acento De dulce ternura Te amaré Como una virgen pura He deseado La gloria por ti No deseo las prendas Ni aretes No apetezco La plata Ni el oro Te amaré Como rico tesoro Que en el mundo He podido encontrar Ya no llores Tu llanto me mata Deja ya de llorar Alma mía En mi pecho Siento una agonía Porque lloras Amándote yo Ya me voy Y el destino Me lleva Como hoja Que el viento Arrebata Ay de mí Tú no sabes Ingrata Lo que sufro Y padezco Por ti Laboratorios Mayo Saluda a sus amigos De Sinaloa Ha oído hablar Del aceite Roble Mayo Sorprendase De los muchos usos Que tiene Este finísimo aceite Roble Mayo Seleccionado De árboles saludables Para uso medicinal Por años Y felices días Los obanderos Profesionales Lo han preferido En los pueblos Que carecen De otras cosas Jamás falta El aceite Roble Mayo Para flotar En las partes Desadoloridas Después de un pesado Día de trabajo Y para dolores Rheumáticos Dicen que es lo mejor Para los que tienen Várices Dicen que el aceite Roble Mayo Es fenomenal Frotando el aceite Roble Mayo Da resultados Excelentes En el alivio De los dolores De espalda Picadoras de insectos E inflamación De las piernas Téngalo siempre A la mano Y lo ven De laboratorios Mayo Es el genuino Aceite Roble Mayo 100% puro Y natural Además Si no lo sabe Frotado en el pecho Alivia el asma bronquial Tenga la seguridad Que el aceite Roble Mayo Es un magnífico Producto De uso casero Que no debe de faltar En su botiquín familiar Háblenos Nuestros teléfonos Como siempre A sus órdenes Las 24 horas Para nuestros amigos Que radican En la República Mexicana Pueden llamarnos Al 018002 65789 018002 65789 Para nuestros amigos Quienes nos interesan En la Unión Americana Pueden llamarnos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Quiere hacer su compra en línea Visítanos en Mayolabs.com Y tendrá un 25% De descuento Automáticamente Y escuche el programa De Laboratorios Mayo A través de nuestra página De internet Pida el día de hoy El aceite Roble Mayo De Laboratorios Mayo Lo recibe bajo el sello De garantía De los Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Así es Claro que sí Háblenos Háblenos Nuestros teléfonos Como siempre A sus órdenes 24 horas Radica usted En la República Mexicana Marque el 800-0265-789 En la Unión Americana Tenemos el 1-800-545-0999 Que estamos A sus órdenes 24 horas Háblenos 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 El día de hoy Cuando mi voz cerca de ti Escuches Piensa morena Que a ti te canto Porque aunque lejos De ti me encuentre Piensa que mi alma Lo que pretende Cerca de tu alma Por siempre estar Si alguna vez El destino cambia Nuestros caminos Y nos separa Olvidar todo Quizá lo logre Pero es seguro Que lo difícil Sería borrarme Tu linda cara Cuando yo muera Allá en el cielo Estaré esperando A que tú llegues Para seguir nuestro amor Nunca te olvides De quien te canta Nunca te olvides De quien te adora Porque en el mundo No encontrarás Un amor Como este Que mi alma Tiene Para tu alma Que tanto añora Que bonita es mi tierra Que bonita Y que bonita La música de Los Dorados del Bravo Con Mundo Miranda Cuando yo muera Allá en el cielo Allá en el cielo Estaré esperando A que tú Estaré Estaré en el cielo Estaré en el cielo Estaré en el cielo Estaré en el cielo Nada igual Laboratorios mayo Como siempre Al servicio de su salud Y ahora le ofrece Bronquimayo De acción rápida Contra la tos Y las flemas Es un espectorante Con eucalipto Gordo lobo Guayacol Tomillo Poleo Menta Y el rico dulzor De la miel de abeja Que son ingredientes Especiales Para el bienestar De los bronquios Para niños y adultos Bronquimayo Es infalible Y solo le cuesta 34 dólares 95 centavos Más gastos de envío Y recibe Dos frascos De bronquimayo Si escuchó usted bien Dos frascos De bronquimayo Por solo 34 dólares 95 centavos Más gastos de envío No espere A que la tos Progrese Y esas flemas Le ahoguen Combátalos Con el jarabe Bronquimayo Que tiene todo Necesario Para hacerle sentir Bien y muy pronto Si la tos No lo deja Trabajar en paz Ni dormir tranquilamente Con el jarabe Bronquimayo La vida es diferente Así que haga Lo que hace Toda la gente Háblenos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para usted Que se encuentre En la República Mexicana Puede llamarnos Solicitando el jarabe Bronquimayo Al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Y solicite Bronquimayo Que le quita la tos Y le saca las flemas En menos de que cante el gallo Quiera hacer su compra En línea Visítenos en Mayolabs.com Y al hacer su compra Por este medio Tendrá un 25% De descuento Y además Escucha el programa De Laboratorios Mayo Nos encuentra En Mayolabs.com Y solicite el día de hoy Bronquimayo De Laboratorios Mayo Un producto que lo recibe Bajo el sello de garantía De Laboratorios Mayo Yo tenía a mi margarita No me la quisieron dar Se la llevaron sus padres Al otro lado del mar Le pregunté a mis amigos A los que sabían de amor Que me dieran un consejo Para cortar esa flor El consejo que le pidieron Queriéndome a consolar Que deje pasar el tiempo Para poderla cortar El tiempo se fue pasando Yo hice el disimulado Cuando yo quise cortarla Otro ya la había cortado Amigo, yo estoy contigo En este triste cantar Que sus padres tan gratos No me la quisieron dar Muy bien, ahí tienen A quienes fueron Los mineros de Durango Y esto fue precisamente La canción es La margarita Oiga, les saludamos Les decimos muy Pero muy buenos días Estamos a través Del programa internacional De Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Laboratorios Mayo De México José Luis Alonso De Potboy, California Saludos para usted En esta mañana José Asunción De Aliso Viejo, California A Claudia Román De Miscuris City, Texas También les saludamos Y a Aurelio Zavala En Tyler, Texas Le hacemos llegar Nuestro saludo En esta mañana Faltan solamente Ya cuantos Trece minutos Para las seis De la mañana Así como ni en mejor auto Aguanta ranques A toda hora Tampoco hay organismo Que puede estar funcionando En un estado de ansiedad Constante Que se conoce Como estrés Entre las actitudes Más comunes De una persona En estado de estrés Están Su falta de interés Para tomar decisiones En los problemas De su vida personal Tanto dentro del hogar Como en el trabajo Físicamente Quizás sufre De frecuentes dolores De cabeza Duerme mal Se le dificulta Concentrarse Siente malestares Estomacales Y su moral y estima Son completamente bajos Si usted se identifica Con este estado De ánimo Y síntomas Entonces sufre De estrés Y es necesario Combatirlo O de lo contrario Le arruinará su vida Permítame recomendarle Antiestrés El producto De Laboratorios Mayo Excelente para combatir Esa tensión diaria Que no le permite Disfrutar de la vida Porque siempre Está cansado Y decaído Haga usted Su ordeno mismo De antiestrés Y recibe un frasco De 100 tabletas Y si usted no llama En este momento Recibirá otro frasco Igual por el mismo precio Ordene llamando Completamente gratis Hablándonos Al 018002-65789 018002-65789 Y pidan el día de hoy Antiestrés De Laboratorios Mayo Y si hace su compra en línea Recibirá un 25% De descuento Visítenos en Mayolabs.com Nuestra página de internet Y ahí escuchará el programa De Laboratorios Mayo A la hora que usted guste Visítenos O háblenos El día de hoy Que te quise mucho No podrás negarlo Y que mi cariño No supiste amar Que te di mi vida Sin pedirte nada Solo me engañaba Me hiciste llorar Solo sufrimiento Diste a mi vida Ese cruel despecho No lo he de borrar Y aún después de todo Yo te sigo amando Y quién sabe cuándo Te podré olvidar Muy ilusionado Estaba yo contigo Como fui tan ciego Para no entender Que era una aventura Lo que tú buscabas Y yo por confiado Me fui a caer Solo sufrimiento Diste a mi vida Ese cruel despecho No lo he de borrar Y aún después de todo Yo te sigo amando Y quién sabe cuándo Te podré olvidar Muy ilusionado Estaba yo contigo Como fui tan ciego Para no entender Que era una aventura Lo que tú buscabas Y yo por confiado Donde fui a caer Laboratorios Mayo Saluda a sus amigos De Tabasco Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Tiene en su línea De productos De calidad y confianza La maravilla Del cartílago de tiburón El producto natural Indicado para el tratamiento Del cáncer de mama Pulmón Colon Páncreas Próstata Cerebro Ovarios Estómago Y esófago Y déjeme decirle Que a diferencia De otras marcas baratas Del cartílago de tiburón El proceso de elaboración De nuestro cartílago de tiburón De Laboratorios Mayo Es delicado Y minucioso Y en este proceso Se mantiene activa La proteína Que es el complemento activo Que destruye Los tumores cancerosos En el cartílago de tiburón De Laboratorios Mayo Se logra obtener Un polvo más fino Que el talco para bebé Logrando así Un producto De máxima absorción La cual es ideal Para que el cartílago de tiburón De Laboratorios Mayo Sea lo mejor Lo más efectivo Para su salud Desde el primer momento En que empiece a tomarlo Ordeno hoy mismo El tratamiento del cartílago de tiburón De Laboratorios Mayo Háblenos Háblenos Nuestros teléfonos están a sus órdenes Las 24 horas Para usted que nos sintoniza En la Unión Americana Puede llamarnos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos de la República Mexicana Pueden llamarnos al 1-800-0265-789 1-800-0265-789 Y si hace su compra en línea Tendrá un descuento del 25% Y al mismo tiempo Escuchará el programa De Laboratorios Mayo Háblenos O visítenos En nuestra página de internet Mayolabs.com Y pida el día de hoy El cartílago De tiburón De Laboratorios Mayo Siente en el alma Muchas ganas De llorar Pero no lloro Porque tengo Mucho orgullo Has destrozado Ese amor Que fue tan tuyo No más por irte Por el mundo A navegar Eres inútil Vale más Que no regreses Si es que no quieres Saborear Una venganza Tú bien lo sabes Que mi amor No lo mereces Hablando claro No te tengo Ya confianza Pero algún día De mi amor Te acordarás Cuando a mi lado Volverás Arrepentida Con la esperanza De que cure Yo esa herida Y el sufrimiento Que en el alma Tú traerás Tú traerás Pero es inútil No haré más Que no regreses Si es que no quieres Saborear Una venganza Tú bien lo sabes Tomar decisiones En los problemas De su vida Personal Tanto dentro del hogar Como en el trabajo Físicamente Quizás sufre De frecuentes Dolores de cabeza Duerme mal Se le dificulta Concentrarse Siente malestares Estomacales Y su moral Y su moral y estima Son completamente Bajos Si usted se identifica Con este estado De ánimo Y síntomas Entonces sufre De estrés Y es necesario Combatirlo O de lo contrario Le arruinará Su vida Permítame Recomendarle Antiestrés El producto De Laboratorios Mayo Excelente Para combatir Esa tensión diaria Que no le permite Disfrutar de la vida Porque siempre Está cansado Y decaído Haga usted Su orden Hoy mismo De antiestrés Y recibe un frasco De 100 tabletas Y si usted no llama En este momento Recibirá otro frasco Igual por el mismo precio Ordene llamando Completamente gratis Al 1-800-545-0999 Anote bien 1-800-545-0999 A nuestros amigos De la República Mexicana Pueden solicitar Antiestrés Hablándonos Al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Y pidan el día de hoy Antiestrés De Laboratorios Mayo Y si hace su compra En línea Recibirá un 25% De descuento Visítenos En Mayolabs.com Nuestra página De internet Y ahí Escuchará el programa De Laboratorios Mayo A la hora Que usted guste Visítenos O háblenos El día de hoy Así es Claro que sí Bueno pues Háblenos Háblenos Nuestros teléfonos Como siempre A sus órdenes 24 horas Radica usted En la República Mexicana Marque el 800-0265-789 En la Unión Americana Tenemos el 1-800-545-0999 Ya nos vamos La invitación Claro para que el día De mañana Mañana estará Carlitos Espinosa El de por allá De Tijuana Baja California De 4 a 6 de la mañana Para que le acompañen Yo regreso Primeramente Dios El lunes A eso de las 4 de la mañana Como siempre Los mejores deseos Que tengan bonito Fin de semana Cuídense mucho Y como siempre Que Dios me les bendiga ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video